Dime dónde estás, que yo paso a buscarte Tú bien sabes que lo nuestro es algo aparte Todo el día en mi mente la idea de besarte Créeme que nunca he pensado en dañarte Solo dame una oportunidad A mostrarte que lo nuestro sí vale la pena Siempre te pienso a la hora de la cena Estoy segura que tú eres la correcta Para mí eres lo que necesito Me imagino cómo serían tus gritos No se me compara ninguno de esos tipos No se te compara ninguna de esas hojas No sé por qué a veces te sientes insegura Compite con nadie y no tengo ni la duda Otras no van a estar viendo mis ojos Te tienes enamorado y tonto Todo de ti me encantó A tu lado no veo el reloj No pido nada más que no sea tu amor Que no sea tu amor Tú me salvaste mi dolor Ojalá hubiera encontrado el valor Para decírtelo desde antes Que tu carita me encantó Anestesiaste mi alma Solamente con una llamada Te quiero toda mi vida Porque sin ti no creo que pueda vivir Supe lo mucho que te necesitaba La primera vez que me hiciste reír Me siento bien y gracias a ti Yo solamente quiero verte feliz Sé que no nos van a entender ellos Por mí ellos se pueden morir Serás mi estrella favorita Aunque ilumines otro cielo Y eso tal vez siempre sea así Pero no pierdo la fe Pero no pierdo la fe De que algún día digas que sí Yo no solamente te quiero comer Yo quiero verte bien Tú vales más que cien ceros Tú sabes que soy sincero Tú sabes que yo no miento Él no te merece Él no te merece